La cantante denunció discriminación contra la comunidad LGBTQ Halsey en el Victoria's Secret Fashion Show 2018. Foto, Noam Galang, Getty Images a principios del mes de noviembre Halsey fue una de las estrellas musicales que se encargó de amenizar el desfile de Victoria's Secret y entretener al público mientras sus modelos y ángeles desfilaban por la pasarela mostrando las últimas creaciones de la marca. Sin embargo, este domingo la cantante quiso distanciarse de la compañía tras la emisión televisiva del evento. ¿Qué es la decisión? Personalmente he adorado el desfile de Victoria's Secret desde que era pequeña. Tener la oportunidad de actuar en el este año junto a otros artistas maravillosos y modelos, amigas tan trabajadoras debía haber sido la mejor noche de mi año, ha explicado la estrella del pop en un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram en los colores característicos de la compañía, Blanco y Rosa. Sin embargo, tras grabar mi actuación, se hicieron una serie de comentarios acerca del evento que no puedo ignorar. Como miembro de la comunidad LGBTQ, no tolero bajo ningún concepto la falta de inclusividad. En especial si se ve motivada por puros estereotipos. La intérprete quiso animar a todos los usuarios de la red social que hubieran visitado su cuenta con el objetivo de opinar acerca del desfile y que hubieran acabado leyendo su mensaje a que, en su lugar, se dirigieran al de la organización GLSN, que ofrece ayuda y protege a los miembros. Más jóvenes del colectivo y a la que ella ha querido realizar una importante donación para demostrar a todos aquellos que pudieran haberse sentido heridos o aún más marginados por los comentarios de Ed Rasek, que cuentan con aliados y que la única fantasía que ella apoya es una que incluya una aceptación total e incondicional de todas las mujeres. ¡Suscríbete al canal!